Fue una grata visita acá la gente del Callao y queríamos preguntarle que le ha parecido la comida arequipeña Bueno, la comida arequipeña es excelente, a pesar de que no soy de Arequipa, mi familia son de Arequipa Pero la verdad que esta es la segunda vez que vengo acá y me ha agradado bastante la comida Es muy similar a la que se puede comer allá en Arequipa, porque yo cuantas veces estaba en Arequipa ¿Qué han pedido en esta oportunidad? La comida típica de Arequipa fue rocoto relleno, malaya frita y el chupe camarones pues ni hablar Y lo mismo fue la gaseosa que son de allá para bajar, para sentar la gaseosa Podemos ver la energina, puros platos arequipeños con la familia que viene al Callao ¿Y cómo va al Callao? ¿Cómo va al Callao? Bien, si no es menos A primera, a primera, ¿no? Vamos a subir ya, muy pronto el primero va a estar en el Bois Claro, ok, provecho, gracias Gracias, gracias